Hola, mi nombre es Yulana Ángel, pertenezco al octavo año B y voy a interpretar el tema Mi Tarisma ¿Sabes? Pasar el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño Tarisma Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera Nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y verme esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve y sálvame Que roba el valor a mí Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad 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 Sálvame que muero en esta soledad que roba el mayor a mi vivir.